Oh, cristalina fuente Si en eso tu semblante platea Formase de repente los ojos desea Que tengo en mis entrañas dibujado Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Que andando enamorada Que andando enamorada Me hice perdidiza Y fue Y fue Y ganar Y ganar Lele 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 Re Oh, 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 oh Oh, 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 oh